Las actividades en honor a la patrona del pueblo dominicano comenzaron con una misa en la iglesia Las Mercedes, en el Distrito Nacional a las 4 de la tarde. A pesar del calor sofocante, el fervor religioso se mantuvo presente durante el recorrido. Muchos devotos de la Virgen acuden cada año para agradecer los favores recibidos. ¿Alguno? Sí, y le tengo gran devoción a la Virgen, siempre estoy ahí al pie de ella. Por una tradición de mi madre, que ella siempre fue muy devota y yo le sigo sus pasos. ¿Y le ha hecho favores por usted? Claro, me ha hecho muchos favores, le pedí una petición al nombre de un hijo mío y me la concedió. En mi historia personal, porque como religiosa he sentido un llamado a entregarme a Jesucristo como ella lo hizo y siento que ella siempre ha estado a mi lado, me ha acompañado y además que si miramos lo que es la Santísima Virgen es un modelo especial a seguir. La tradición de venerar a la Virgen de las Mercedes procede de la época del descubrimiento y la colonización del nuevo mundo. Durante la colonización cuenta Cristóbal Colón que invocó a la Virgen María y que al morir pidió que se hiciera una iglesia en su honor. El santuario del Santo Cerro es el lugar del nuevo mundo donde Colón plantó la primera cruz y posteriormente se construyó una iglesia. José Luis García, Informativos, Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.